para sentir que representa a toda la oposición de Venezuela. No, nuestro enemigo histórico, el enemigo de nuestra patria, es el imperialismo. Es el gobierno, la administración de Estados Unidos, que creen que son dueños de Venezuela y le dan órdenes a la derecha como que fueran dueños. En verdad yo creo que son dueños de esos partidos y de esos supuestos liderazgos o de esa dirigencia opositora. A nosotros no nos las pueden dar, ni hoy ni nos las van a dar nunca. Entonces hay que enviar algún tipo de mensaje y si alguien tiene experiencia en esto, en el ámbito internacional, es el compañero presidente Nicolás Maduro. Creo que subestimarlo es un gravísimo error. Creo, les ha demostrado, les ha demostrado. Esta batalla no es fácil y yo espero que todas las críticas válidas comiencen siempre por el hecho de donde estamos parados. Estamos parados ante sanciones, ante bloqueos, ante el mes de octubre. Desde el mes de octubre. Ay, ¿cómo hace? Milagro. Sus relaciones. La administración de lo poco que ingresa por distintas vías. Lo otro era entregarse, entregarse y decir, si vengan a apoderarse de Venezuela. No, bueno. Acompañemos al presidente en estas decisiones. Ha pedido al presidente que lo acompañen, que lo entiendan. Y que además lo haga de tristeza. Ah, qué tristeza. Aduciendo y ponen como excusa que se va a perder la revolución bolivariana. ¿Cuál revolución bolivariana? ¿Cuál? Aquí hay revolución bolivariana desde que apareció Chávez. Y aquí hay actores políticos, eso, que dicen eso, que se va a perder la revolución bolivariana, que tenían vida política antes que apareciera el comandante Chávez. Y aquí hay revolución gracias al comandante Hugo Chávez. ¿Y cuánto atacaron al comandante Hugo Chávez? ¿Y cuánto han atacado a Nicolás Maduro? Pongámonos en ese contexto. Lo demás, mire, son las opiniones de cada uno. Y yo me reconforto cuando hay gente que dice, yo puedo estar grave a criticar, pero yo voto PSUV, yo voto por los candidatos de Chávez. Y algunos van al extremo. No, que los están designando. Yo no, que yo voy a votar por los que fueron electos por las bases. ¿Cuál partido hizo elecciones por las bases en esta coyuntura que tenemos nosotros ahora? Del virus y de la situación política de Venezuela. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de escuchar a todos los sectores, de presentar las mejores candidatas, los mejores candidatos, una combinación de juventud, de experiencia, mujeres, hermanos afrodescendientes, hermanos indígenas, indígenas, una cantidad de opciones para que nuestro pueblo escoja pues, escoja. Lo contrario es vernos en el espejo del año 2015, cuando perdimos las elecciones a la Asamblea Nacional, y esos, ¿cómo es que dicen? Esos polvos trajeron estos lodos. De esos polvos son estos lodos ahora. En seis meses te vas a Nicolás, al otro cese la usurpación, qué sé yo, o al otro a entregarse a las transnacionales. De ahí venimos, de esa derrota. Y hemos aguantado estos cinco años. Pero el 6 de diciembre vamos por el cambio. El cambio de esa Asamblea Nacional, para convertir esa Asamblea Nacional en un instrumento del pueblo, del poder popular. Un instrumento para construir nuestra revolución, para construir el futuro de la patria. Quería tocar estos temas. Numeral por la patria, unidad. La vista. Miren, si hemos cometido errores, yo los asumo pues. La presidenta tiene mucho trabajo, muchas ocupaciones. Yo los asumo en lo político. Como primer vicepresidente del partido. Pero eso no me va a inhibir de decir algunas cosas, ni me va a inhibir de creer firmemente en la conciencia del pueblo. Y de seguir avanzando. No, no. Los errores, nos caemos, nos sacudimos el polvo, nos levantamos, nos sacudimos el polvo, y seguimos avanzando. Siempre, siempre, por el camino de la revolución bolivariana. Algunas efemérides. Tengo que ir contra el reloj, no vayan a creer, oyeron. No vayan a creer, estoy siendo vigilado. En mi casa, miren, esta es otra que se forma. En mi casa se formó una dictadura. Lo digo y lo denuncio. Comisión de Derechos Humanos. No sé, alguien que me atienda. ¿Cómo se llama? Yo vi en estos días que una periodista dijo que... ¿Cómo se llama el muchacho este que estaba en Colombia? El que... ¿Ah? ¿Cómo se llama? No, Lorenz. Lorenzale, que era defensor de los derechos humanos. Lorenzale. Bueno, Lorenzale, ayúdame, pues en mi casa tengo una dictadura. Ustedes todos lo someten a votación y yo pierdo todas las votaciones. No, Félix, estoy ponchado y tengo uno, dos, tres, cuatro, contra uno. Y yo, me quedo. Me quedo, que tengo que acatar las decisiones de la mayoría. De verdad me siento muy feliz. Yo le decía a alguna gente que estaba emocionado. Muy emocionado estaba. Y estaba allá adentro y decía, Dios mío, ¿cómo salgo aquí? Aquí estoy sudando. Aquí estoy sudando, de verdad. Yo me emociono con esto, pues, porque siento que le estoy dando la mano a cada venezolano, a cada venezolano y le estoy dando un abrazo. Y le estoy dando gracias por tantas oraciones. Y lo siento aquí cerquita. O la siento aquí cerquita, ¿ves? Ese cariño. Ese, ese, ese amor, ¿ves? Y los que piensan mal y desean mal, ah, bueno, en el furrial dicen una cosa. Maldición de burromocho no llega al cielo. Vale para burras mochas también. Y esas no llegan al cielo. Más pueden la fe y el amor de un pueblo. Y lo que decida Diosito allá arriba. Y ahora yo tengo una cantidad de gente que me protege. ¡Uf! En cantidades industriales. Gente que está con uno espiritualmente. Mira, estando solo ahí. ¡Uy, Dios! Yo le decía a alguna gente, yo después que salí del 28, yo pasé cinco días sin poder dormir. Testigo José David, Félix, que vivían metidos ahí en el hospital, y Marlene. Siempre. Estaban allí. Cinco días. Sin poder conciliar sueños. Porque, bueno, las medicinas causan un impacto en uno, ¿eh? Un impacto mental. Y no es sencillo. Yo les pido, mire, cuídense. Cuídense al extremo. Ahora andan diciendo que, por ejemplo, hoy leí un estudio de Brasil que habla que es probable que en algunas personas, sobre todo los asintomáticos o los síntomas leves, se queden con el virus. O sea, se hacen una prueba PCR hoy, se la vuelven a hacer la semana que viene y siguen saliendo positivos. Hasta tres meses ha habido personas que se quedan. Y esas personas son potencialmente transmisores de la enfermedad. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Cuidarnos al extremo. Y si, por mala suerte, hermano o hermana, usted se siente mal, no pierda un instante. No se haga el héroe. Ese virus no come héroes. No, que me voy a caer en la casa. Vaya al médico. Vaya al médico. Es terrible lo que uno siente luego. Los ahogo. Sentir que uno puede respirar. Uy, terrible. Terrible. A lo mejor algunos sectores opositores están disfrutando con su morbo. Pero yo siempre he hablado con la verdad. Siempre he dicho la verdad. Cuando me enfermé, lo primero que dije, que había contraído el virus. Y a lo mejor más adelante diré otras cosas que no he dicho aquí, o que no voy a decir esta noche. Numeral por la Patria Unidad, Chavita, 27 de agosto de 2000. Hace 20 años se realizó la primera transmisión conjunta por radio y televisión del programa Lo Presidente, con la emisión número 40, a través de la señal del canal del Estado venezolano de televisión, logrando llevar este espacio informativo a todos los rincones del país. Dígame usted la primera vez que salí por teléfono. No, ese no es Diosdado. Ese es una voz, ¿cómo se llama? De un cubano, escribió una señora. Qué mala imitación. Después dijeron que era José David, el que estaba hablando, el que hablaba. La verdad, la verdad, yo no salí porque yo no estaba presentable. No estaba presentable porque tenía dos días que había salido. Estaba muy demacrado. Y yo dije, no voy a salir así porque voy a preocupar a mucha gente. Y yo sé que se preocupen. Yo salí solo por teléfono. La siguiente vez y salimos. Y salimos, ya estábamos mucho mejor. Y hoy, afortunadamente, aquí estamos. 27 de agosto de 1961. Hace 59 años es asesinado a Manzalva. El estudiante de 22 años, Francisco Chico Velázquez, a manos de funcionarios de la Digepol, cuando pintaba consignas políticas en una pared. El 28 de agosto de 2008, hace 12 años, el comandante supremo Hugo Chávez inauguró en el marco de la misión 13 de abril la primera comuna socialista Gual y España, en Tacagua Vía, Estado Vargas. Estado Vargas de ese momento. Este Estado, La Guaira. 28 de agosto de 1963, hace 57 años, el pastor y defensor de los derechos civiles, Martin Luther King, pronunció su famoso discurso, Tengo un sueño, desde las escaleras del monumento del Memorial Lincoln, en Washington, D.C., en Estados Unidos. 30 de agosto de 2008, hace 12 años, el comandante supremo Hugo Chávez inauguró en compañía del presidente ecuatoriano Rafael Correa el bloque Ayacucho V de la Faja Petrolífera de Lorinoco, ubicado en el municipio de Independencia del Estado de Anzuategui. El 30 de agosto de 1992, hace 28 años, desde la cárcel de Yare, el periodista José Vicente Rangel, un saludo a José Vicente Rangel, mi cariño, mi respeto y mi admiración a ese gran venezolano José Vicente Rangel. A Pepe le dio el COVID, el hijo de Pepe también. Al hijo de Pepe no, sí, al hijo de Pepe. Y al hijo, y al nieto, pues, de José Vicente. En esa oportunidad, durante la grabación, el comandante Chávez explicó la importancia de refundar la República, dotar de una nueva constitución al país, gobernar para las mayorías excluidas, democratizar las instituciones y garantizar la participación popular. La entrevista fue censurada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, quiero enviar un saludo respetuoso a la familia de Carlos Lanz, que ya tiene más de 25 días. Y en extrañas circunstancias, pues, nosotros hemos, presidente el primero, hay más de 40 equipos, más de 40 equipos. Estoy seguro que vamos a llegar a la verdad de lo que ocurrió. El 31 de agosto, o de lo que está ocurriendo. El 31 de agosto de 1967, hace 53 años, murió en una emboscada la argentina Aide Tamara Bunke Vider, mejor conocida como Tamara Bunke, o Tania la guerrillera. Fue una activa militante del Partido Socialista Unificado de Alemania y del Partido Comunista de Cuba. Participó en la guerrilla junto a Ernesto Che Guevara en Bolivia. Murió en combate con su fusil en mano, siendo estandarte de los valores revolucionarios y patrióticos característicos de la mujer combatiente. El 1 de septiembre de 2019, se cumplen 71 meses del asesinato de Robert Serra y María Herrera por parte de la violencia y el odio fascista de la derecha venezolana. 2 de septiembre de 1969, hace 51 años, falleció el líder de la revolución vietnamita, Ho Chi Minh, insigne revolucionario y marxista, quien fuera fundador del Partido Comunista de ese país y presidente del mismo entre 1945 y 1969. El 2 de septiembre de 1945, hace 75 años, fue proclamada la independencia bajo la conducción de Ho Chi Minh de la República Democrática de Vietnam, tras la rendición de la administración colonial francesa. Numeral por la patria, unidad chavista. Numeral por la patria, unidad chavista. La gente decía que Dios va a poner cinco cuadras de cartelera. Provoca. Provoca. Dios. De verdad provoca. Provoca. Lo que está quedando en evidencia esta oposición venezolana, da mucha tristeza. La verdad, mucha tristeza. Mucha tristeza. Ahora, eso les pasa a algunos, por no hacer caso. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros diciéndole que Juanito Alimaña es un inecto? Desde el primer día. Yo dije que era. Y dice así, me reuní con él, creo que fue el 20 de, el 19 de enero, de enero. Antes del día, el día que se ve. Y cuando el presidente me preguntó, él le dijo, es un coco seco. Cero gis, cero errores, cero carreras. Y llevó a la oposición hasta donde está. María Corina hablaba con él, el otro habló con él, el otro por allá. Los partidos políticos de la oposición destrozados, divididos. Es una vergüenza, en verdad, lo que está ocurriendo. Ya en el mundo, queda claro, pues, le dijeron que fueran a estudiar, a hacer la tarea. Y ellos están estudiando, pero no van a hacer la tarea porque son malos estudiantes, malos alumnos. Voy aquí con esta cartelera, que es un pequeño espacio para ir calentando el brazo. Voy. Arrogancia del imperio y eso es la calle. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que si el candidato demócrata Joe Biden, o Biden, gana las elecciones de noviembre, el país se convertiría en otra Venezuela. ¿Qué necesidad tiene Estados Unidos de meter a Venezuela en su campaña electoral? ¿Qué necesidad? ¿Cuál es el mensaje de eso? Bueno, el primer mensaje es que Venezuela está en el centro de ese debate. Nosotros hemos dicho una y mil veces, el que gana ahí no importa, no importa, porque ahí no gobiernan los presidentes, sino que gobierna una estructura económica, financiera, militar, que son los que manejan, pues, ese país y con ellos quieren manejar el mundo. Su interés es el petróleo y las riquezas de Venezuela. Michael Kosak afirmó en Miami Diario que Estados Unidos trabaja con una coalición global para restaurar la democracia en Venezuela. Eso les da a ellos, supuestamente, la autoridad para decir dónde hay democracia. Lukashenko ganó con el 80% y ellos dicen que no hay democracia. Los únicos demócratas es donde ellos ganan. A Correa hoy lo estaban tratando de inscribir y no querían inscribirlo, no lo aceptaban. Entonces, el que crean, veámonos en el espejo de lo que ocurrió en Brasil, veámonos en el espejo de lo que ocurrió en Argentina, veámonos en el espejo de lo que está ocurriendo en Bolivia, en Honduras, en Ecuador. Y si quieren un espejo más grande, vean lo que ocurre en Colombia que no hemos podido nosotros gobernar nunca y vean cuántas masacres ha habido en los últimos días. Claro, ahora no son masacres, tienen otro nombre. Estados Unidos interviene sitios de internet usados para exportar combustible iraní a Venezuela. El ataque es por todos los frentes, por todos los frentes. Atacan a nuestros aliados, atacan a todo aquel que se, que intente hacer negocios con nuestro país. ¿Negocio para qué? Para traer comida, para traer medicina, para nosotros poder vender nuestro petróleo o comprar petróleo. No nos permiten, no le permiten al mundo, es un chantaje del imperio. nos han robado más de 20 mil, 30 mil millones de dólares entre empresas y activos y dinero en efectivo. ¿De la mano quién? De Juanito Limaña y su banda. Ah, pero Juanito Limaña, mira, Estados Unidos se quedó consigo y Juanito Limaña no dice nada, se los permite. Imaginemos a esa gente gobernando Venezuela. Imaginémoslo, que no lo van a gobernar. Colombia, encabeza el Estado Mundial de Ambientalistas Asesinados. Este es el informe. Colombia. Una caricatura de gobierno narco, paramilitar, arrastrado a las órdenes del imperialismo. Por cierto, ellos hicieron una evaluación y evaluaron mal al mazo, no sé por qué. Un trabajo que mandó a hacer Duque y evaluaron mal al mazo. Voy a pedir revisión de prueba. Claro. Caracol. En su mayoría, esto lo dice el general Jorge Vargas, que no es venezolano, no es chavista, y dice, en su mayoría la cocaína que se produce acá, ¿dónde? En Colombia, sale por el Pacífico y se mueve en mercados de Estados Unidos. Eso es un secreto. Eso lo sabe el mundo entero. Lo saben en Colombia. ¿Cómo se llama? Duque, tiene embajadores que en sus fincas tienen este laboratorio. No uno, ni dos, ni tres, como dice la canción. No fue uno, no fue dos. Laboratorio. Y no les pasa nada. Ah, pero atacan a Venezuela. En estos días montaron un show y Samuel Moncada, con su inteligencia de siempre, los desmontó y los destrozó. El presidente Iván Duque aseguró que las recientes matanzas en distintas partes de Colombia no son masacres, sino homicidios colectivos. ¡Qué finura! ¡Qué delicadeza para expresarse! Mientras tanto matan y casi todos los asesinados son jóvenes menores de edad, adolescentes, menores de 25 años, mujeres, campesinas, pacificados con los acuerdos de paz. Ayer mataron a uno, por cierto. Españero que lo que hacía era trabajar después que se pacificó y lo asesinaron. No respetan a nadie. Y viene este inmoral a decir que esos son homicidios colectivos. ¿Y qué dice la señora Bachelet? Yo no la he escuchado decir nada. ¿Qué dicen los organismos del mundo? No lo he escuchado decir nada. Esos que se rompen las vestiduras cada vez que aquí en Venezuela desde algún lugar del mundo sale alguien a decir están torturando a los presos que están en qué sé yo en algún lugar de Venezuela y ya de una vez informen y condenan a Venezuela. Después esos mismos presos salen diciendo a mí no me torturaron nunca o salen diciendo en ocho meses Juanito Alimaña no me mandó pero ni un tapabocas si no salió diciendo este señor ah compadre porque usted a usted lo han usado los han usado y son carne de cañón ¿de quién? ¿usted cree que en verdad Juanito Alimaña se gobierna? Vean como le responde María Corina a Juanito Alimaña nunca le dice usted tú Juan a Bolengo tú si es su presidente debería respetarlo nosotros respetamos Nicolás Maduro como presidente de la república además el presidente constitucional pues entonces ya no son homicidios ya no son masacres sino homicidios colectivos todos los días hay novedades en Colombia en este sentido numeral por la patria unidad chavista numeral por la patria unidad chavista ni ellos se entienden Enrique Mendoza COPEI como organización de 74 años de historia va a participar en las elecciones pero este es el mismo que en otras ocasiones no ha participado tengan cuidado tengamos cuidado con esto Bernabé Gutiérrez sende acción democrática reconoce a la compañera y gobernadora Lady Gómez F como secretaria de organización seccional Táchira aquí nadie está auto excluido el grupo de amigos traga dólares ay Dios traga dólares quien será traga dólares vamos a Luis Ucombo tiene que dejarse de fantasías y empezar a hablarle claro al país Venezuela nos necesita el diario de España Jane History el proyecto que tiene el presidente Juanito Limaña lo apoyamos por completo pero hay personas y movimientos que piensan en el plan B y no están haciendo su tarea en casa cocorrón como dijo el presidente vayan a hacer la tarea Ben Pex no reconocerá a Juanito Limaña ni la asamblea nacional luego del 5 de enero ah porque eso lo dijimos aquí en el mazo como en el mes de mayo por ahí sería en junio en mayo o en abril que Juanito Limaña estaba preparando el escenario para él seguir como presidente de la asamblea después del 5 de de enero iba a llamar a una consulta lo dije yo aquí en el programa a una especie de referendo ahorita está saliendo John Goicochea esto sí está cómico escribe H. Capriles está planteándose dar un paso muy grave esta tarde hacemos un último llamado para que con nobleza abrace la posición de la unidad cuando tú fuiste candidato todos te apoyamos en respeto a la mayoría no esperamos menos de ti escribe el estadista John Goicochea el estadista Juan Carlos Caldera le escribe saludos John porque H. Capriles no le va a responder cuestión como se llama de jerarquía y le manda al estadista de Juan Carlos Caldera saludos John creo que a los dirigentes nos hace falta más empatía entre nosotros mismos y madurez cuando para lograr tu libertad fuiste candidato alcalde en contra de la línea de la unidad incluyendo a BP muchos entendimos pana recuperemos el respeto por la posición del otro le dice este porque acuérdense que el estadista John Goicochea fue candidato salió y se presentó el candidato por el latillo por el baraduto por el ah no por Carrizale no por el latillo John Goicochea le vuelve a escribir saludos Juan Carlos esto es un diálogo en las redes entre estadistas entiendan la altura yo estaba secuestrado en el Sevin tras siete meses encerrado sin ver la luz del sol tú estabas libre cuando fuiste a aceptar el soborno del que todo el país tuvo noticia recuerdas el sobre de dice aquí de Rupert ellos saben que son unos pillos y estos momentos lo que hacen es sacarse los trapitos al sol mire y si los dejamos solos se destrozan se destrozan bien dice el vampiro dice que para entrar a las reuniones de la oposición hay que poner un detector de metales en la entrada para evitar las puñaladas bueno tal cual aquí Orlando Viera Blanco dice H. Capriles no tiene autoridad para este es el embajador de Juanito Alimaña en Canadá creo que es ¿verdad? embajador de Venezuela en Canadá se pone el tipo no tiene autoridad para comprometer su partido PJ ni alianzas internas o externas menos para hablar en nombre del gobierno interino Trump se reúne con turcos porque preside una nación el comparable no aplica Enrique tu autoasignación es irresponsable e infantil este está hablando de auto y porque no se resonará autoproclamación así como yo no estoy defendiendo a Capriles Dios me cuide de defenderlo pero pero esos son de inmorales así ve quien lo nombró al embajador chuleándose mire con los del indulto veamos pues veamos quien de esos va a dejar la dulce vida donde están ahorita vamos a ver quien se viene pues vamos a ver quienes van a dejar cuando están chuleando medio mundo con el cuento que son unos perseguidos nadie sabe donde está Marihuanita habrá salido Marihuanita nadie sabe nadie sabe pero ahí estaba mantenido y bueno no paga pensión no paga nada lo que es que la gente no soporte el olor de noche porque porque eso huele eso quemado huele pues entonces donde están donde están los perseguidos que se vinieron que dijeron no y después salieron no yo no acepto el indulto gafo no lo aceptas pues que vas a hacer tienes tiempo diciéndole porque tu presidente interino no te soltó pues tuvo que venir el presidente de la república bolivariana de venezuela el jefe de estado el que fue electo por este pueblo a tomar una decisión que ellos van a venir yo no sé pregúntale a a guanipa si va a cambiar la comodidad donde está ahorita en colombia que vive como un virrey a venirse para acá a pizarro pues pregúntale a pizarro pregúntale a cual fue el otro que salió por ahí a desgracia pregúntale se están viviendo cómodos muy cómodos y seguirán en el mundo diciendo pues que en venezuela son perseguidos contra el diálogo y la reconciliación nacional Antonio Ledesma y de cuando acá los regímenes ilegítimos indultan otra cosa es que los secuestradores liberen a sus víctimas lo dice el vampiro un inmoral entre las atribuciones establecidas en esta constitución el presidente de la república tiene la facultad de otorgar indultos el presidente de la república dentro de las atribuciones del presidente Orlando Vendaña a Vendaño jefe editor de Panampoz tengo que ver ahora los diputados reconocerán este indulto presidencial del tirano se pregunta ¿no? no es un indulto porque ninguno cometió un crimen no es presidencial porque Maduro no es presidente está bien pues ponte a creer que no es presidente David Molaqui con este hay que tener mucho cuidado este es un agente del sionismo de los asesinos sionistas más asesinos y vean lo que él escribe es un buen momento para recomendarles una película que se llama Este o Este se trata de como Stalin emitió un decreto para que los exiliados volvieran a la unión soviética regresaron y fue una trampa a unos los encarcelaron y a otros los mataron es una amenaza contra ellos mismos de una persona que no tiene escrúpulos de ningún tipo y además cuenta con el apoyo de importantes grupos económicos este señor olvídense del proyecto político aquí de Lavaperro este es el proyecto político de los intereses económicos del mundo este señor aquí en Venezuela Américo de Gracia indulto o insulto ni Maduro es presidente ni yo soy delincuente porque está afuera facilito si usted quiere contribuir a la paz de Venezuela indulte al país de la usurpación del poder renuncie a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle imagínate tú pues José Amalio Graterol libreto cubano indultos diálogo elecciones y el chantaje de unidad más nada pues este es María Corina coordinador de 20 Venezuela Run Rune Juanito Limaña sobre el indulto ha pasado antes los liberan para tratar de legitimar las maniobras del momento y esta vez quieren legitimar una farsa una farsa que está derrotada a nivel legal político popular e internacional este sigue soñando y brotándosele la cara cada día más ahora tiene una marca por aquí yo vi un video hoy una marca que no sé qué le hicieron Venezuela Abrams dice estas elecciones en Venezuela serán otro fraude dice Abrams y lo mismo dijo Pompeo de las elecciones en Venezuela llama mucho la atención que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump diga Donald Trump sugiere postergar elecciones presidenciales por supuesto riesgo de fraude en Estados Unidos y por qué no se pronuncia el mundo sobre esto si el propio presidente en ejercicio dice que le van a hacer fraude pero se preocupan es por Venezuela y Abrams el asesino de Abrams dice que Venezuela va a hacer un fraude no tu presidente está diciendo que le van a hacer fraude qué pasa con el sistema electoral de Estados Unidos porque el mundo no cuestiona esas elecciones Estados Unidos impone sanciones a fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Besouda la Corte Penal Internacional está investigando a unos ciudadanos norteamericanos respuesta del imperialismo vamos a sancionar a la fiscal así funciona quien se asusta pierde quien se asusta pierde se deja manipular sancionado Jorge Riaza la Corte Penal Internacional juzga crímenes de lesa humanidad Estados Unidos los comete con frecuencia Estados Unidos sanciona a la fiscal de la Corte y amenaza a todos los jueces para impedir que se investiguen sus crímenes atroces clara práctica ilegal que equivale a una confesión de parte más claro no canta un gallo ni cantar de gallo lo dice nuestro canciller Jorge Riaza numeral por la patria unidad chavista María insubordinada en Narnia María Corina a Juanito Alimaña el país te dio una tarea el país te dio una tarea que no has podido o querido cumplir te te dio una tarea que no has sí ABC Internacional dice María Corina rechaza la propuesta de Juanito Alimaña para unir a la oposición ojalá entendiera el mundo lo que significa moverse en esos egos ojalá los entendiera Abrams la propuesta de María Corina es la de un plan B surrealista no, ella no ella está tomando el discurso de algunos guerreristas de Estados Unidos incluido él en algún momento no dijeron que todas las opciones estaban sobre la mesa entonces ella prefiere la opción que para ella ella cree que es la mejor ella cree que es la mejor ¿por qué? nos invaden le ponen el nombre que quieran los formulismos que quieran el problema se les va a presentar después también se los hemos dicho en más de una ocasión ¿qué van a hacer ustedes? porque nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados María Corina responde Abrams esto es un fantasioso es creer que Maduro saldrá de otra forma le dice le responde la señora ya están alzados pues alzados alzados a mí no me mandas tú y por debajo mire eso era juzgándose para los medios no se preocupe le dejar deficiencia ante el COVID-19 Blomberg víctimas del COVID-19 en Venezuela son forzados a aislarse en depósitos sucios lo escribe Blomberg no dice nada de lo que pasa en Colombia no dicen nada de lo que pasa en Brasil no dicen nada de lo que pasa en Estados Unidos se fijan en Venezuela que tiene las tasas más bajas de mortalidad por millón de habitantes lo dicen en Venezuela Amnistía Internacional llama irresponsable al gobierno de Venezuela por manejo de la pandemia no dicen nada de Perú no dicen nada de Ecuador no dicen nada de Bolivia dicen es de Venezuela preocupados por Venezuela el clon cubano ese soy yo América Digital Noticias este lunes Nicolás Maduro conversó vía telefónica con el que presuntamente sería Diosdado Cabello Maduro advirtió que Cabello no pudo conectarse con cámara sin embargo la voz que se muestra es distinta a la conocida del vicepresidente del PSUV Diosdadólogos y Diosdadólogos surgieron esa no es la voz no ese no es él y yo salí creo que con esta misma chaqueta no con una del ejército salí yo y salí no ese no es Diosdado la foto está lejos míralo no 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 es tiene como se llama el tapabocas ese no es Diosdado y Bellice Pacheco de Bautista hay una fragilidad evidente en el montaje de la voz de Diosdado mostrado por Maduro colocar a un cubano es el primer error esta fue la que dijo eso el segundo es reconocer que tienen la necesidad de mentir entiendo ese teatro y ofensa más más para ellos que para nosotros afianza con ellos algún miedo a la que hora fue esto Dios querido a doce y media uff 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 doce y media esa hora chacho dale era Diosdado cabello dicen desde Colombia dudas en Venezuela por la particular voz del dirigente chavista mire señores el coronavirus afecta los órganos respiratorios en mi situación afectó las cuerdas vocales por el tratamiento que me hicieron afectó las cuerdas vocales y requería un tiempo ahorita me imagino que te han estado diciendo no ese no se para como Diosdado no 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 ese no es Diosdado ese es un robot chino cubano ruso que trajeron y ahí está el tipo se parece igualito pero no es y ustedes saben que en esto hay milagros milagros que uno no dice caramba no tuviera la suerte porque a a Uribe le dio coronavirus y en tres días se curó dijo el tipo tengo coronavirus y a los tres días digo estoy sano del coronavirus a los seis días algo así eso no le ocurre a los mortales de este mundo solo a gente con esas características pues metieron preso a Uribe escribieron los alamecates narcoparamilitar dolorosa y triste noticia para los demócratas del mundo Álvaro Uribe Vélez es un extraordinario latinoamericano seguro estoy que de esta batalla saldrás libre y firme como siempre estimado presidente la doctora Gaby Arellano Juanito Alimaña como presidente encargado de Venezuela y de la asamblea respeto las instituciones del estado colombiano agradecemos al expresidente Álvaro Uribe su gran apoyo a Venezuela y expresamos nuestra solidaridad hacemos votos porque prevalezca la justicia y la verdad en Colombia y ahora pues ahí está después hizo una maniobra renunció como senador para no ser juzgado por la corte para ser juzgado por los fiscales que él mismo puso está bien pues y los muertos y los muertos y las masacres y el tráfico de drogas hizo asociación con paramilitares ya después salió de Estados Unidos una noticia que habían desclasificado algunos documentos donde en los años 80 ya se sospechaba que tenía vínculos con el paramilitarismo no, no se sospechaba era una realidad tu y de cañería cuando se enfermó Antonio Álvarez que ya está mucho mejor chavista sospechoso de coronavirus está internado en el cuarto 312 de la clínica de la Ávila chavista ¿cuál es el chantaje? ¿cuál es el chantaje? y el otro estaba en el hospitalito por cierto cuando yo estaba ahí a los días llegó Numa ya Numa también está recuperado y Freddy y Freddy están recuperados gracias a Dios o recuperándose pues en el proceso de recuperación y entonces señalaron ¿para qué? para haber sido una turba a la habitación 312 a ver a quién le hinchaban ahí que miserable esto lo escribió el nazi onal el nazi onal fascista Nitu Pérez Osuna así me llega me dicen que es un productor del estado Lara a quien amenazan con decomisarle la mercancía por no tener un permiso por COVID sabemos que si no es por una cosa es por otra pero siempre extorsionan el pago de vacunas lo exige la autoridad él los perdona yo no y pone una foto ahí pone una foto ahí y resulta que nos vamos a Paraguay en Paraguay 17 de junio de 2020 comerciante prefiere arrojar sus frutas y verduras antes que darle a PMT de Loma Plata la misma foto y la desvergüenza después dijo no me engañaron pero igual lo condeno porque en Venezuela pasa eso es eso es periodismo de cañería da vergüenza de albañal da pena quienes ejercen quienes ejercen esa forma de periodismo numeral unidad ya vi perdón numeral por la patria unidad ya vista numeral por la patria unidad ya vista ya llevamos una hora dale vamos ah ya primer video si la patria hoy tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria 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 perpetua dijo Borges patria para siempre patria para nuestros hijos patria para nuestras hijas patria 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 patriotas de Venezuela hombres y mujeres rodillas en tierra unidad 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 de los patriotas no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para bueno mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no no podrán ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todos y de todas los patriotas los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria tenemos un pueblo tenemos una fuerza armada la unidad nacional si algo en lo que si en algo debo insistir en esta nueva en este nuevo escenario en esta nueva batalla en este nuevo trance diría un llanero por allá bueno es en fortalecer la unidad nacional la unidad de todas las fuerzas populares la unidad de todas las fuerzas revolucionarias la unidad de toda la fuerza armada mis queridos soldados camaradas compañeros la unidad del ejército mi ejército mi amado ejército el ejército la marina mi amada marina digo esto porque bueno los adversarios los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como estas entonces cual es nuestra respuesta unidad unidad y mas unidad esa debe ser nuestra divisa eso fue en su enfermedad en su momento mas álgido tomo la decisión de venirse de Cuba a hablarle a Venezuela hay gente que no le gusta escuchar al comandante Chávez ese día miren en todo este tiempo yo de verdad no puedo decir con humildad pero con con humildad pero con certeza porque lo he vivido del año 98 para acá ahorita son 22 años hemos estado ahí como decir patemingo pues y hemos visto cosas y hemos visto momentos hemos visto traiciones hemos visto gestos nobles hemos visto lágrimas por supuesto hemos visto burlas hemos visto ataques hemos visto de toda naturaleza con el comandante Chávez y con Nicolás el comandante Chávez tuvo la gallardía con la cual algunos pudimos estar de acuerdo o no de llamar también y perdonar a los que participaron en el año 2002 en el golpe de estado bueno la historia pareciera que le dio la razón al comandante Chávez de haber tomado esa decisión nos permitió seguir avanzando seguir avanzando y debilitar a la extrema derecha aquí en Venezuela a Nicolás la misma situación si el presidente llamó a la unidad Nicolás ha llamado al diálogo cuántas veces se ha sentado y yo digo no hermano usted tiene mucho estómago usted tiene mucho estómago si uno le toca le toca pero Nicolás lo hace consciente del rol el hermano presidente Nicolás Maduro lo hace consciente del rol que está jugando y no hay nada dentro de la formación de un revolucionario y un político tener conciencia del rol mire yo vi en todas estas peleas que hay gente que escribe como dándome casquillo a mi con Nicolás no, no eso no lo van a lograr eso no lo van a lograr no hay manera ni forma el día que nosotros creamos que la revolución ya alcanzó su punto de no retorno les garantizo que ya estaremos Nicolás y mi persona juntos jamás peleados jamás divididos y nos tocará correr la misma suerte que le toque correr a este pueblo la misma suerte entonces no pierdan su tiempo en eso no me utilicen a mí hay gente que entonces escribe unas cosas y me etiqueta como para qué como para qué haga su crítica hágala pero no se apoye pues no se apoye yo tengo mis críticas y las hago desde adentro como corresponde pues y hay compañeros que hacen sus críticas también ah lo malo es cuando uno cree que nuestra crítica es la que tiene la razón ah bueno entonces es mi razón porque yo digo tú estás equivocado y yo tengo la razón independientemente que no sea así pero como yo soy el que lo estoy diciendo tengo razón miren fallas tenemos una y mil pero si nosotros le hacemos caso al comandante Chávez ese día al comandante Chávez ese día ese día que él nos hizo ese llamado y nos dio una orden unidad lucha batalla y victoria no hay forma que la derecha vuelva a gobernar este país por eso yo tengo una plena confianza y una fe absoluta en la sabiduría de nuestro pueblo y tengo miren la certeza y les hago un llamado desde mi corazón de soldado de chavista que no caigamos en esa en esos juegos el 6 de diciembre vamos a votar la gente dice no porque no han hecho no perdamos la ubicación el contexto donde estamos ustedes aquí se han construido más de 3 millones de viviendas imagínense usted en pleno bloqueo cuántas hubiésemos construido si no estuviéramos bloqueados cuál sería la calidad los que se quejan con razón o sin razón pues pero que se quejan de nuestra salud de nuestra educación si no estuviéramos bloqueados por supuesto que los trabajadores de la salud son unos campeones los maestros son unos campeones que dan la cara pero cuánto hubiésemos avanzado si no estuviéramos bloqueados no estuviéramos sancionados no nos hubieran robado 30 mil millones de dólares con una vendepatria aquí de Venezuela por eso el comandante Chávez muy claro unidad lucha batalla y victoria eso no es un lema es una orden que nos dio yo lo asumo completamente mira el comandante Chávez fue tan tan sabio el 22 de febrero nos reunió 22 de febrero del año 2013 nos reunió un grupo ahí y nos hizo un llamado algunos se fueron otros traicionaron estaban ahí con Chávez estaban con Chávez y no le van a cumplir la palabra al comandante Chávez una petición que hizo el comandante Chávez última hora y menos mal que vino menos mal que vino a decir lo que dijo yo tengo una fe absoluta y una confianza en la sabiduría de nuestro pueblo de ese pueblo que lucha que persevera y que vence y que sabe que el único camino que nos va a llevar a la paz es el camino de la revolución bolivariana numeral por la patria unidad ya vista mándelo un problema de particular importancia es el relativo a la calidad revolucionaria de la organización por calidad revolucionaria entendemos la capacidad probable de sus miembros para participar en un esfuerzo dirigido a la transformación de la sociedad a la creación de un nuevo sistema de relaciones humanas fin de la cita Alfredo apuntaba a la organización necesaria el partido necesario con distintas herramientas de análisis y él concentraba en dos categorías buena parte de su esfuerzo creativo de pensador de orientador él decía un partido un verdadero partido una verdadera organización política para la revolución debe tener debe tener eficacia política eficacia política y calidad revolucionaria Aristóbalo debe recordarlo ¿verdad? entonces eficacia política él decía hay que ser capaz eficaz como un equipo de pelota que sea capaz de ganar que sea capaz de quedar campeón tiene que ser eficaz un movimiento político un partido debe ser capaz de tomar el poder si nos vamos a pasar 200 años deambulando por ahí filosofando no es la toma del poder y una vez tomado el poder o comenzado a construir el poder o tomado espacio de poder debemos ser capaces de conservarlo y transformarlo es cuestión de poder y yo quiero insistir en esto cuestión de poder o sea podemos o no podemos poder ah ahora ¿qué tipo de poder? el poder revolucionario el estado revolucionario el poder político revolucionario el poder económico para la igualdad social el poder moral decía Bolívar poder moral moral las luces el poder del conocimiento el poder de la conciencia el poder de la fe bien sabido es ese dicho como es la fe mueve montaña eso es verdad la fe mueve montaña conciencia mueve cordilleras abre mares y abre camino y hace lo imposible numeral por la patria unidad chavista mire dice el comandante chave los que se la pasan filosofando por eso yo dije aquí revolución gracias a la aparición del comandante chave que logró que nuestro pueblo lo acompañara un liderazgo real auténtico gente que tiene 200 años filosofando de cómo hacer una revolución pero no la han podido hacer yo una vez dije que había que tener vocación por tomar el poder si usted va a una revolución vocación aquí la izquierda esto no es mentira esto es una verdad la izquierda venezolana se acostumbró durante años perdónenme los compañeros que militaron les pido perdón a sacar un 5% en el pacto de punto fijo no trascendieron a eso claro divididos infiltrados ¿ah? si entonces cuando cuando uno ve eso y aparece Hugo Chávez y Hugo Chávez le da la vuelta dijeran el furia le da la vuelta a Canela y comienza a cambiar a nuestro a lo que lo que pensaba nuestro pueblo ponerlo ponerse él como líder en sintonía con lo que quería nuestro pueblo comienza una revolución y dice el comandante aquí 200 años deambulando por ahí filosofando no es la toma del poder no dice el comandante filosofando no es la toma del poder y una vez tomado el poder o comenzado a construir el poder o tomar un espacio de poder debemos ser capaces de conservarlo y transformarlo es cuestión de poder quiero insistir en esto cuestión de poder o sea podemos o no podemos por eso nuestro pueblo está muy claro veámonos veámonos en el espejo de otro no que vamos a que la derecha viene y ellos nos van a perdonar nosotros no hemos cometido nada ningún delito no hemos hecho nada miren lo que ellos están haciendo porque hacen esos sectores de María Corina de Juanito Limaña del otro y del otro jamás hubiesen podido hacerlo en un gobierno adeco o copellano pero jamás desaparecido para toda la vida y para toda la para toda la eternidad asesinado torturado jamás pero los dictadores somos nosotros el dictador es Chávez el dictador es Nicolás eficiencia ser eficientes políticamente ah bueno hay gente que dice no ya hay unas elecciones y yo me aparto ay Dios la experiencia nos dice que no siempre mejor dicho la experiencia nos dice que casi siempre la experiencia es mala muy mala muy mala nuestros brazos siguen extendidos nuestras manos numeral numeral por la patria unidad ya vista adelante hay que recordar siempre que las diferencias deben ser manejadas con profundidad dialéctica con altura dialéctica para que produzcan síntesis dialéctica y no pobre aquel que por tener una diferencia de enfoque de visión o de idea con otro compañero o un grupo con otro entonces empiezan a verse como enemigos y a atacarse como si el enemigo estuviera aquí y hacer señalamientos genéricos que a veces rayan en la irresponsabilidad a veces rayan en la irresponsabilidad un militante del partido socialista unido de Venezuela que tenga razones para hacer una denuncia debe hacerla puntual razonada y no agarrar ponerse a escribir por un periódico o agarrar el twitter o el telefonito y empezar a bombardear a todo el mundo esa no es una actitud responsable en un revolucionario y entonces viene el enemigo y empieza repito la CIA y sus laboratorios que observan observan y empiezan a hacer su trabajo a endulzar egos para tratar de dividirnos nuestra respuesta debe ser compañeros y compañeras altura conciencia de la necesidad de mantenernos unidos por encima de nuestras diferencias hoy más que ayer mañana más que hoy unidos en este caso el bloque parlamentario socialista debe ser un solo bloque un solo bloque muy sólido que debata hacia adentro sus diferencias sus distintas opiniones pero tiene que presentarse ante el enemigo unido unido ante los pitiyanquis ante los yanquis ante la burguesía y ante el imperialismo debemos todo entonces hacer un gran esfuerzo aquí por ejemplo sería nefasto que alguien un diputado asuma no no yo fui electo gracias a un gobernador me debo al gobernador tal aquí nadie se debe a ningún gobernador aquí nadie se debe a ningún poder fáctico local aquí todos nos debemos a un pueblo carajo a un pueblo no a una facción ni a un grupito ni a los que me apoyaron y los que no me apoyaron entonces no esos no son míos eso vaya para el otro lado no 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 mire hay gente que me escribe aquí por twitter ya llevas una hora catorce minutos están cazando mira yo me comprometo voy a hacer todo el esfuerzo para seguir mejorando mi salud mi salud mi salud tengo ese compromiso moral además ético y mi responsabilidad y consciente del rol que humildemente uno juega en la revolución cuando uno está ahí enfermo en esas cuatro paredes son miren más duro que estar en la cárcel se lo dice alguien que ha pasado por las dos cosas por las dos situaciones más duro cuando estamos en la cárcel quien no sabe pues es preso pero cuando está ahí metido usted no sabe que va a ocurrir y menos con una enfermedad como esta entonces vamos vamos a ir mejorando en verdad tengo mucha mucha certeza que eso va a ocurrir lo escribo porque algunos preocupados que ya está bien no me siento bien estoy sin novedad pues si me hubiera visto si me hubiera visto el 6 de 6 de 6 no el cuando fue el 29 de julio de julio el 29 de julio salen corriendo pero hoy gracias a Dios y a todos los rezos de ustedes y ese inmenso amor estamos mejorando y esto me hacía tanta falta a mí para completar esa energía necesaria para mi recuperación tengan la certeza que es así numeral por la patria unidad chavista sigamos escuchando comandante chávez unidad 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 murió clamando bolívar y ahí está la razón fundamental de su tragedia que no fue solo de él suya de un pueblo de una patria y hoy sigue siendo nuestra una tragedia de siglos y una tragedia de millones y no solo de venezolanos una tragedia de un continente que distinta sería hoy la realidad si el proyecto de Bolívar se hubiera concretado de unir América Latina lo que hoy es América Latina lo que hoy somos tantos y cuantos países un bloque de poder es lo que él quería para contraponerlo a Norteamérica y a la Europa a los viejos imperios etc. bueno ese es uno es y será el más grande de mis clamores hoy mañana y siempre y todos los días hasta que hasta que me apague unidad que no se repita el ciclo de la tragedia que no se repita por lo que ustedes más quieran por lo que más queramos que ninguno aquí se preste al juego de los pitiyanquis al juego de la burguesía a sembrar cizaña a estar mal poniendo al otro a la otra no el que se sienta picado yo siempre he dicho por el vampiro eyéctese mejor y váyase a hacer otras cosas pero más allá de cualquier cosa de cualquier duda incluso unidad como una roca una roca que por dentro tiene muchas moléculas que se mueven y chocan entre ellas átomos y todo pero es la unidad la unidad no nos expongamos no nos expongamos a malos momentos el 6 de de diciembre vamos a cambiar esa asamblea nacional vamos a cambiarla vamos a voltear la pata arriba que vuelva a ser me decía hoy Fidel que tiene un estudio que no es comparativo pues porque no se puede comparar una cosa con la otra de los 15 años mientras nosotros estuvimos en la asamblea donde estuvo William Lara Amelias Nicolás Cilia Soto Rojas y yo ¿verdad? fuimos los presidentes de la asamblea en ese tiempo ¿me pasa alguno? no Amelias también lo incluyo ver el trabajo que nosotros hicimos y el desastre de esta gente eso hay que cambiarlo y si compañeros en política los espacios no se abandonan se lucha por ellos por muy pequeño que sea y una vez que lo tengamos hay que luchar para conservarlo por muy pequeño que sea cuando nosotros decimos que ellos no volverán eso no es una quimera eso está en nuestras manos eso está en nuestras manos hacerlo hacerlo realidad numeral por la patria unidad chavista y aquí está el video que nos sube la moral a todos y a todas vamos comandante y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino para cambiar del camino al infierno al camino a la vida para que nuestros niños puedan vivir puedan alimentarse puedan estudiar puedan formarse integralmente para que nuestras mujeres puedan parir dignamente para que nuestros hombres y mujeres puedan trabajar para que nuestros muchachos puedan estar en buenas escuelas en buenas universidades o escuelas técnicas para que nuestros ancianos puedan vivir con dignidad los últimos años de su vida para que haya igualdad para que el reino que anunció Cristo se haga verdad el reino de la igualdad y el reino de la justicia esa es nuestra lucha esa es nuestra verdadera lucha y de este camino nada ni nadie nos apartará así que mantengámonos pues unidos y alerta porque la oposición violenta a los violentos venezolanos los lacayos del imperialismo apoyados por Washington han vuelto a iniciar una arremetida más contra nosotros contra la paz contra el desarrollo contra la buena marcha de Venezuela no podemos permitirle que logren sus objetivos la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados comienzan a ser satanizados comienzan a ser atropellados ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder el gran visionario que fue Simón Bolívar doscientos años después aquí estamos nosotros concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra aquí no vendrá OEA ni nadie aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana están muy equivocados están muy equivocados los que aquí están haciendo planes pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar cinco repúblicas independientes y todo esto que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la carta interamericana y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela bueno yo les voy a decir algo bastante montaña hay aquí bastante montaña hay aquí yo les voy a decir algo bastante sabana hay aquí bastantes islas hay aquí bastante selvas hay aquí bastante tierra hay aquí y saben una cosa bastante pueblo hay aquí y saben otra cosa bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros carajo que se nos escuchar al comandante chávez llamar a nuestro pueblo a defender la patria mire cuando la patria está en peligro todo se vale para defenderla todo todo y en la medida que nosotros estemos cohesionados unidos claro de nuestra misión imagínense ustedes de lo que somos capaces es bloqueo claro pero aquí tenemos nosotros que aprender aquí tenemos que aprender y tenemos que aprender de los que saben eso esa experiencia de Cuba para perderla hay que aprender de ahí como han sido capaces Cuba y otros países pues entre los ataques de Estados Unidos nosotros tenemos que aprender aprender a producir a ser independiente a generar lo que nosotros necesitamos nosotros podemos hacer bueno corto el comandante corta la cartelera todavía falta un poquito quiero recordar con mucho cariño a César Solórzano gran compañero conocí a César Solórzano en el CNE en una de las victorias del comandante Chávez que se me acercó un día y me dio la mano yo soy César Solórzano yo no sabía quién era de verdad les digo o sea sabía había escuchado hablar de César Solórzano pero no lo no lo no había tenido el gusto de conocerlo me habló de él Clodo Osvaldo en algún momento Osvaldo Roussano creo que fue el primero que me habló de César Solórzano aquí está escultor poeta fue un activista político durante la época de las 60 con miles de jóvenes fue víctima de torturas y desaparición forzada para luego caer preso durante 14 años en la isla del Burro y en el cuartel San Carlos donde se dedicó a estudiar y posteriormente enseñar filosofía y letras en el año 79 fue exiliado a la Gran Bretaña donde vivió y escribió sus memorias de la prisión en la ciudad de Brinton una vez en Venezuela es electo el senador más joven de la Cámara Alta con lo que regresa al país donde ejerce funciones en la fracción parlamentaria del MAS emprende estudios de derecho en la Universidad Santa María e inicia sus andaduras por las letras publicando libros de análisis políticos novelas cuentos y ensayos es nombrado agregado cultural en la Embajada de Venezuela en España donde se desempeña durante 8 años para regresar a prestar su servicio en el Fondo Editorial del IPASMED sumándose a la campaña electoral del Comandante Chávez de 10 millones de votos se propuso la publicación de 10 millones de textos bajo el lema acerquémonos a la lectura en la campaña leer si da nota así como la campaña conoce tu epónimo cuyo fin era que los estudiantes de todo el país se familiarizaran con los personajes emblemáticos que dieron sus nombres dieron nombre a sus instituciones educativas en su faceta literaria fue reconocido internacionalmente con el premio Vladimir Herzog por su texto Augusto Roabasto de nuevo al ostracismo fue condecorado honoríficamente por la UNESCO se le nombró miembro honorario de la sociedad bolivariana recibió la orden guarayra repano se le otorgó un reconocimiento por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello así como diversos reconocimientos a lo largo y ancho del país por su trabajo revolucionario y comprometido con la defensa de la paz los derechos humanos y el legado de nuestro libertador Simón Bolívar César fue un militante revolucionario incansable que pese a la tortura y cárcel a la cual fue sometido dio todo su amor e intelecto para salvaguardar a Venezuela de ese mismo modo dedicó la misma pasión y entrega a la causa de la revolución bolivariana hasta sus últimos días sembrando en su familia los altísimos valores del amor nacionalismo lealtad a la patria de Bolívar y Chávez legado que continuará en todos nosotros en quienes inculcó que la formación es la única expresión de amor que protegerá nuestra cultura soberanía e independencia ya los que mueren por la vida ya que los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos aquí está César un gran revolucionario un gran patriota un gran venezolano se nos fue y está recordado por todos nosotros un lugar en nuestro corazón otro que se nos fue se nos fueron muchos se nos fue Sancocho ay Dios querido que rabia que impotencia se nos fueron compañeros muy valiosos y se nos fue Darío vamos a ver este video homenaje al gran Darío Vivas mándelo el pueblo es sabio y paciente es el decir de los viejos que al cantar de Guacharaca saben calcular el tiempo dicen que viene la hora mira para ponernos contentos se fue Bolívar ayer pero hoy viene de regreso vámonos para allá vamos a su encuentro vámonos para allá vamos a su encuentro dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro dicen que viene caliente por nuestro comportamiento ahora y paciente es candidato de la paz y 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 la paz tenemos una tarea compatriota importantísima contribuir a la unidad de nuestro partido trabajar activamente por la organización en un país libre y soberano tú eres un comunista tú eres un comunista no puedes ir a ir a ir a la venezuela sin vergüenza sin tener pruebas vamos a ir a la venezuela no te acepto esa broma son países de respeto somos soberanos donde señala que los asuntos de Venezuela se resuelven en Venezuela y que por lo tanto digamos no hay un problema tan grave que nosotros no podamos resolver la paz de misiones convertirá en un instrumento de protección a nuestro pueblo y a la familia de Venezuela ¡Vamos pueblo de Caracas! ¡Vamos pueblo de Venezuela! ¡Con nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Vámonos para allá! ¡Vamos a su encuentro! ¡Vámonos para allá! ¡Vamos a su encuentro! Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa. Un arsenal de cariño para separar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla. ¡Vámonos para allá! Y les doy las gracias de tanto amor y la atención que dieron. Para que algunos de nosotros podamos estar aquí y otros no pudieron. ¡Está el doctor Rangel, por Dios! Mira, uno llamaba al doctor Rangel a la hora que fuera. ¡A la hora que fuera! Y el compañero decía, presente. Y se descuidó. Y cuando fue atendido, no había vuelta. Unos oficiales de la guardia. ¡Ay, Dios querido! Del ejército, un compañero también, ¿verdad? Sí. Colmenares. Colmenares Montoya. Y Jiménez, ¿vale? Jiménez de un día para otro. Compañero que uno dice, Dios, ¿Cómo es que se descuidaron? No se descuide. Manuel Dunn. Un muchacho. Joven, fuerte. Esta muchacha, compañera, me llamó un día Juan y me dijo que había una compañera que estaba en el Victorino. Llamé a Héctor inmediatamente y la atendieron. Javiela. Javiela se llamaba ella. 19 añitos, por Dios. Qué cosa tan terrible. Esto no es juego, esta enfermedad. Yo les pido, por favor, que hagamos un esfuerzo por cuidarnos. Hagamos un esfuerzo por cuidarnos. Contagiarse es fácil. ¿Saben qué es difícil? Curarse. Muy difícil. Si usted tiene la suerte que le dio un dolorcito de cabeza y un escalofrío, nombre de Dios. Pero estar allá adentro, encerrado, aislado, conectado a unos aparatos, ¡ay Dios de la vida! Es difícil. Es difícil. Numeral por la patria, chavismo, perdón. Numeral por la patria, unidad, chavista. Numeral por la patria, unidad, chavista. Bueno, ahora sí, vamos a mandarle algo a la oposición porque tampoco es que los amados ha sido desasistidos, ¿verdad? Mándalo, pues. Quiero informar a los venezolanos y a nuestros aliados del mundo el contenido de mi conversación con el presidente interino, Juan Guaidó. Tenía la expectativa de escuchar una propuesta distinta. Ante la pregunta de si logramos una articulación, la respuesta es no. Tuvimos una conversación franca y clara. Entre otras cosas, me planteó su decisión de impulsar una nueva consulta para los venezolanos. Mi respuesta fue que los venezolanos ya fuimos consultados. Al presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses. por eso a los venezolanos les digo mi posición es enfrentar cada maniobra de distracción aunque se disfrace de unidad. Y eso es lo que haré. Sobre el mensaje de nuestra amiga María Corina quiero dejar muy claro algo, sencillo. Miren, la ruta la hemos presentado a todos los sectores, a todos. Convocar una ruta requiere en este momento la ejecución, insisto, el cómo. Hay diferencias que se han hecho públicas, que se han hecho notorias en este momento que pudieran generar sensación, percepción de desunidad que pueden generar hoy decepción a los venezolanos. Nadie puede solo, nadie tiene la verdad absoluta, es evidente. Por eso he convocado a todos a construir en este momento. Nuestra gente está muy clara, sabemos lo que vimos a diario, no quieren ver peleas entre dirigentes. Quieren ver acuerdos y estos son los acuerdos que hemos adelantado hasta este momento. Porque no puede ser que no haya plan. Y no es que yo estoy simplemente haciendo diagnóstico, no, no, no me corresponde a mí. No soy yo el que estoy en la primera línea al frente. Aquí, y no es para ser negativo ni para ser oye, queriendo que algo malo ocurra, todo lo contrario. Más bien, hay que decirle a la gente dónde estamos, cuál es la realidad, hay que ver la cantidad de fantasías que se siguen alimentando, que lo único que le generan a la gente es frustración, desconfianza. Y le voy a decir otra cosa, y una gigantesca molestia, porque creen que la gente es tonta. no, la gente no es tonta. Yo estoy midiendo también mi tiempo, no vayan a creer que yo no estoy aquí contra el reloj. A las 10 y 8 cumplo las dos horas. 10 y 8. Vamos a ver dónde llegamos aquí. Vamos a seguir escuchando a María Corina otra vez. Por fin. Como decía al principio, María Corina Machado rechazó este fin de semana el llamado de unidad de Juan Guaidó y defendió el considerado artículo 187.11 de la Constitución para permitir que se usen fuerzas extranjeras en Venezuela. ¿Esas declaraciones de María Corina Machado están basadas en conversaciones con ustedes? ¿Ha ofrecido Estados Unidos apoyo militar a María Corina? You know, we have an expression in the United States, it's a free country. Of course, Venezuela is not a free country, but María Corina is apparently free to say whatever she likes, and I would not try to censor her remarks. But I am reminded of Gabriel García Márquez and the famous magical realism. What it seems to us the opposition needs to do is the very hard work of organizing opposition and María Corina it seems to me is calling for a kind of magical plan B that is going to solve all of the problems of Venezuela and who is going to do the solving? Foreigners who intervene. I don't think that's a sensible response to the problems that Venezuela faces and to the need for the opposition to be united and to work in a united fashion really starting from the grass roots. So the task is very hard, but it doesn't make the task easier when Venezuelan opposition political leaders basically say I don't want to do that work, I want a magical rescue. There have to convince them. Recently some of the administration Trump said that this could be a fantasy etc. The fantasy is to believe that this regime will come from any other mechanism that no is the construction of a amenaza real. And the truth is that I lamento those declarations because socav the political of President Trump that has comprometido with the liberation of Venezuela. You are bravo when you call attention. You are your chief . You the chief of are those that you yes are then now is the sap because I don't know. All of all brothers and sisters vean how is the opposition vean how is the opposition this is the moment of to continue avanzando and to get more force to get to the as as national to change the root and that come to the people with us to the people . Bolívar Chavez regresa el pueblo regresa el poder popular regresa la soberanía regresa el amor por la patria nunca más podemos perder espacio que nosotros tengamos no podemos hacer algunos dicen diosado está como que estaba para la playa no mi amor yo lo que pasa es que si por estoy en tratamiento y yo tengo que agarrar 20 minutos de sol todos los santos días todos los santos días tengo que agarrar 20 minutos de sol y tengo un señor ahí que me dice un señor y cuatro más de la dictadura de ella de la casa de la dictadura familiar cuidado que me paro antes de los 20 minutos quedan dos y tengo que agarrar mi sol cuidando yo soy disciplinado yo de verdad que si una cosa sé hacer es ser disciplinado algunos dicen que no rebelde sí pero soy disciplinado soy rebelde con disciplina numeral numeral por la patria unidad ya lista el paredón de patricia que no es el nuestro es el de ella es que Guaidó no tiene mayoría a quién le van a mentir con que Guaidó tiene mayoría no tiene mayoría en su planteamiento no tiene mayoría en cuanto al apoyo de la dirigencia oposición pero es que tampoco tiene mayoría en el país ninguno de ellos ni Capri les aparece teniendo mayoría ni María Corina hay ninguno tiene mayoría porque todos han defraudado al país y yo sí me voy contra Guaidó muy duro porque yo estoy cargada de un gran malestar porque esto que está pasando ahora con estas elecciones es culpa de Guaidó es responsabilidad de Guaidó porque él como dice María Corina Machado el país le dio una tarea que él no ha podido o no ha querido cumplir no la quiso cumplir esto fue todo calculado desde el principio y efectivamente yo lamento no haberme equivocado porque esta gente esta gente saqueó lo que pudo saquear y se va sin presentarle cuentas al país hay una señora por ahí dice que me parezco José Vicente ojalá me pareciera yo José Vicente siguen burlándose yo no le deseo mal a usted señor de verdad no 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 como le voy a desear mal ojalá que usted tenga larga vida pero muy larga vida y que nunca padezca una enfermedad como esta no no por Dios no se lo deseo y es un proceso de recuperación que ustedes querían que me muriera eso es otra cosa pero eso no lo decide uno así tan fácil todos a todos nos va a llegar la hora a todos a todos nosotros jamás nos burlamos cuando a alguno de ustedes le pasa algo hicieron fiesta cuando lo de Darío hicieron fiesta con lo de con lo de Sancocho hicieron fiesta hicieron fiesta con el general Jiménez han hecho fiestas y se alegran y que lástima que lástima no no yo no le deseo nada a eso a ustedes no 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 al contrario y uno sale de ahí con más fuerza con más ganas con más determinación con más determinación y uno uno agradecido además por la vida y la oportunidad que tiene no tengo tiempo para estar pensando en esas cosas no no tiempo para agradecer si tengo mucho tiempo tanta gente que me ha escrito que yo le pedí al santo le debo a cada santo una vela y una visita que tengo que ir claro y lo haré con fe ahí uno aprende hasta esas cosas y entonces uno se da cuenta dice la fe del pueblo el pueblo que no se rinde el pueblo que a pesar que lo atacan por todos lados saca fuerza y dice no me voy a rendir no voy a permitir que nos derroten no no lo van a permitir numeral numeral por la patria unidad chavista siga la señora lady desde el estado táchira por favor entonces andan unos peleando que si votan que si no votan pero cuando ellos sean candidatos ahí si salen a pedir votos y ahí si salen a hacer el trabajo porque es probable que quienes hoy dicen que no hay que votar porque es un delito entonces el año que viene salgan a pedir votos y ahí si salen a hacer campaña eso es un llamado a la reflexión dejen de estar en las controversias necesariamente está auto excluida porque como puede estar bandeándose en los dos lados o sea yo soy ADECA pero no sigo los lineamientos del partido yo estoy con ustedes pero no sigo los lineamientos del partido en este momento es muy difícil llegó el momento del llegadero como decimos en mi tierra pues estás aquí o estás acá así de simple y si estás en el lado equivocado los que se equivocan en política asumen su propia consecuencia de manera tal que ni me siento auto excluida sigo en ADECA respeto a los compañeros ADECA que se hayan ido y hayan decidido tomar este otro camino por seguir hombres yo no sigo hombres yo sigo ideales partidistas yo sigo principios políticos sentados en las bases de nuestro partido no podemos plantear o seguir nadando en el mar sin llegar a ninguna orilla planteando esquemas políticos que no permitan solucionar las realidades que están viviendo los venezolanos la única manera que nosotros vamos a terminar de socavar estas fuerzas criminales que desde Venezuela además buscan expandir la desestabilización al resto de la región es creando la alineación de fuerzas internas y externas por eso escuchábamos a la dirigente política María Polina Machado diciendo que había que generar presión interna a lograr la presión externa pero es que se les está olvidando que no tenemos medios para lograr presión interna porque hay una desintimación de la sociedad política la gente está molesta con los políticos porque los políticos dejaron de salir a dar la cara en los sectores vulnerados aparte de ello no tenemos alcaldes no tenemos concejales no tenemos diputados porque tenemos tres años diciéndoles que no hay que votar entonces eso muestra que no hay liderazgos consolidados en la base para generar presiones internas además de ello si ya la comunidad internacional ha manifestado a través de diferentes agentes internacionales que la salida militar o la intervención militar no es lo viable para Venezuela ¿cómo van a contradecir los intereses diplomáticos y económicos de la comunidad internacional si no tenemos ni las herramientas ni los liderazgos locales para generar presiones internas? Sombo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Mochila que le echó numeral por la patria unidad ¡Javita! desde ustedes saben que ellos andan dando inventando cosas contra Venezuela contra nosotros como personas y contra nuestro pueblo entonces hay que crear las condiciones para provocar lo que dicen ellos es una acción de fuerza creíble según la señora María Corina inventan lo de la droga más de 20 toneladas de droga se han decomisado este año lo arreglaron ¿verdad? se inventaron que en Estados Unidos te llevaba una captura de drogas y lanzaron de una vez periodistas venezolanos que estaban en Miami eso fue el cartel de los soles y después se les cayó todo Samuel Moncada los revolcó pero lindo y bello vamos a ver este video estamos en este momento ante la presencia de el desembarco de varias toneladas de 5 toneladas de cocaína 7.7 toneladas de marihuana ya los oficiales han comenzado este desembarco desde aquí desde la embarcación Hamilton que estas incautaciones tendrían relación con el cartel de los soles el cartel de los militares venezolanos relacionados o vinculados a Nicolás Maduro que no sepas que no sepas Los barcos que salen de Colombia, que van a México, que van a los Estados Unidos. ¿Las nacionalidades de detainees? Son varios. En esto me dice el capitán que son de Centro y América, Centro América y Sudamérica. Hay veces en... ¿En Velizuelans? No. No. En este, en los 28 que recogió en Hamilton, no. La siguiente pregunta fue, ¿cuáles nacionalidades fueron los varios tráficos de drogas que fueron interdicados o detainidos por el Qatar-Hamilton? Sobre las nacionalidades de todos son individuos suramericanos y centroamericanos. Ellos han aclarado que hasta en esta, muchos venezolanos... Viene de Sudamérica, normalmente la salida es desde la costa de Colombia y de Ecuador. Eso es lo que vemos normalmente. Esa que habla, a ver, es la fiscal. No está completo el video de lo que ella dijo. Es la fiscal del Distrito Sur. Y como los periodistas, ellos crearon... Es la misma posverdad, ¿no? Después que ellos crean su mentira, quieren que esta señora los ayudara a probar su mentira. O sea, que convalidarla. Pero de Venezuela, no, no, de Venezuela no hay. No, 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 de Venezuela no hay. Sale por el Pacífico. No pasó por el Caribe. Pero había que decir que era de Venezuela. Eso es la campaña contra nuestro país. Así ha sido. Y a eso nos estamos enfrentando. Basado en eso, vienen los ataques contra nuestro país. ¿Ah? Franceschi, no puede faltar Franceschi. Cualquiera menos Franceschi. Dale, Franceschi. ¿Qué de nuevo, viejo? Esta oposición venezolana anda en una movida nueva. Después del fracaso del intento de golpe de Leopoldo, que se debe a un error de cálculo muy fuerte, que apoyándose en la hipótesis del señor Bolton y de, no sé si de Abram, pero Bolton, es un hecho que fue el responsable de haber armado, porque visto desde el ángulo de Leopoldo, él quería ponerle la mano al Coroto, ponerle la mano al poder. Entonces se mete en eso, este, el tal Leopoldito, creyendo que se la está comiendo. Si usted quiere dar un golpe en Venezuela, tiene que saber que con los adecos no se puede contar, que con Primero Justicia y Voluntad Popular y sus, ¿cómo se llama?, líderes de nalguitas empalcadas, tampoco puede contar. Pero el problema con AD es que está presidido por un antimilitar, como ese estaba, porque ya AD está dividido ahora también. El señor Henry Ramos Ayud es una guerra que le tiene contra los militares, porque le gustaban los militares de antes, los adecos, los militares adecos y los copeyanos, que le gustaban menos, pero que eran los que coexistían, pues con el bipartidismo adeco-copeyano de la famosa Cuarta República. Si usted agarra el caprilito heredero de una enorme fortuna, el caprilito pues está emparentado con la oligarquía caraqueña, antiguos propietarios de Caracas, etc. O sea, ahí digamos lo que hay es muchos perfumaditos, muchos perfumaditos. Que esta casta de, ¿cómo se llama?, de lidercillos, que vienen de los hogares de, antiguos hogares de la burguesía propietaria del country club, no propietaria del country, que también lo son, sino de los que eran los dueños del capital venezolano, pero es una burguesía venida menos. Estos personajes que están ahora, otra vez insistiendo en alguna gran maniobra. ¿Y qué es Guaidó?, un bolsa que se pasea por allí, en ese territorio diciendo que él es el presidente. Más nada, más nada. Ah, está reconocido internacionalmente, insisten siempre. ¿Y de qué le vale? Le vale para robar también. A ver, la platita de circo, el oro de los bancos allá en Londres, que lo quieren también ellos administrar. Y a los venezolanos, chicos, no les toca ni un frasquito de mercurio cromo, chicos. Ni una curita. Eso es todo para los muchachones, pues, del 4G. ¿Y cuál es la guerra de capril? Que no le dan su mezcada, chicos, que lo han dejado fuera. Y los adecos, ya están también engarrillados unos con otros, porque no le dan lo que les toca. Ahí está la gobernadora del Tatia, yo me voy. Y se va, porque ya va participando. Usted no ve que son una partida de ladrones todos. Lo de Guaidó, que es un accidente menor. Lo de Guaidó es la última de las trastadas de esa élite gobernante, la MUT y el G4, etc. ¿Qué es lo que representan? No sé, un pedazo gangrenado de esa institucionalidad mil veces reformada, mil veces transformada en una rémora para la nación. Mira, estaba mandándome el mensaje de Tarek. Tarek también cayó enfermo y se vio bien complicado. Y yo ahora sé a los niños de Tarek, vale, a Sebastián y a Jesús, pero los niños son, Dios los cuida más que nosotros. Y está Sebastián ahorita viendo el programa. Y Alejandro también, porque a ellos no se la pierden. Y hay una carajita que se llama Amelia, ¿qué? Ocho meses y está así viendo el programa en su mesa de comer y ella viendo para la pantalla esa muchacha. ¿Ah? Por Dios, no la voy a presentar porque después las amigas le van a decir, chacha, ¿qué haces tú viendo ese programa? Tiene ocho meses. Mire, yo soy responsable, yo digo que soy disciplinado. Perdóname, compañero, pero me comprometí dos horas de programa. Dos horas de programa estamos llegando ya a las dos horas. Los otros videos los pasamos por las redes. La semana que viene ojalá podamos ir un poquito más adelante, un poquito más, hasta que logremos estar mañana, mañana el PSUV y el gran pueblo patriótico a inscribir sus candidatos. Unidad monolítica, unidad revolucionaria para ganar estas elecciones. Nueve organizaciones políticas, hay extraordinarios candidatos, compañeros de la juventud, mujeres, bueno, abriendo espacios pues, abriendo espacios. Hemos tratado de escuchar a todos los sectores, a todos los sectores. Les pido nuevamente, les pido nuevamente, cuídense, cuídense por favor, la patria nos necesita a todos. Mire, yo estaba ahí, esto es verdad, total. Yo estaba ahí, consciente de los pasos que iba, porque las decisiones las tomé yo, en verdad pues. Yo decía, sí, dele. Y José David, y Marleni ahí, que estuvieron todo el tiempo pues, y mis hijos pendientes. Y, pero las decisiones de lo que se iba a hacer, yo le decía a los médicos, usted tiene que decirme a mí, cuál es mi situación. Y yo tomé las decisiones. Y yo llegaba un momento y yo decía, bueno, Dios, se lo juro que fue así. Si, si yo tengo que pasar por todo esto, para que mi familia, no le dé nada, aquí estoy yo. Y después, en esa misma, decía Dios, comencé a pensar, uno egoísta al principio, pero ya después comencé a pensar en el pueblo. Y yo amplié eso. Y yo decía, bueno, que yo pase por todo esto, y que nuestro pueblo sea capaz de no, de no sufrir esta situación. Tal cual así fue. Tal cual. Y pedía, bueno, que ocurriera lo que ocurriera pues. Pero consciente siempre, siempre consciente. Y lo primero, para que ustedes vean, yo me desconecté de teléfono, de televisión, de todo. y cuando estaba, saliendo, el 28, del trance más complicado, yo comencé a armar rollo, porque yo soy así pues. Entonces, uno de los compañeros cubanos, me puso un apodo, le mando un abrazo a los hermanos cubanos. Entonces, me dijo que yo era el rayo, porque ellos allá, el rayo es que, que no, no, yo me desperté, peleando. Y llamé José David, llamé a, a, te consta. Dígame, tú un día que me levanté, me levanté no, me levantaron, y fui al baño y no había agua, dijo querido. Ese cuento lo voy a echar después, completo. No había agua, porque se había dañado una bomba. No. Y me mandé llamar a todo el mundo. A todos los responsables, juez. Y yo decía, yo no estoy reclamando por mí, porque yo puedo reclamar, pero qué pasa, el que está en otro hospital, que se le va el agua. Inmediatamente, uno de los médicos me dijo, mire, en el hospital, en la maternidad, no había agua. Llamé a, y se mandaron para, para allá a la cisterna, y hasta ahora no me han reportado que ha faltado el agua otra vez. Pero esos detalles, nosotros tenemos que cuidarlos, son las cosas, los detallitos, ves, de estar pendiente. Cada quien con su responsabilidad. No todo es responsabilidad del presidente. Ah, bueno, le quieren tirar todo al presidente, pues. Y eso es responsabilidad de quién. Esas, esas pequeñas cosas que nosotros tenemos que hacer. El pueblo a veces tiene, a veces no, el pueblo tiene razón de molestarse. Ahora, nosotros lo que tenemos funciones de liderazgo y responsabilidades, debemos canalizar ese disgusto, haciendo, atendiendo, llamando, procurando, ayudar donde cada quien está. Ahora, si usted está en un cargo y cierra los ojos para no ver las cosas, ah bueno, ya eso es un mal. Retírese, dice el comandante Chávez, eyéctese, eyéctese. Bueno, les doy las gracias, a todos, a todos. Diez y siete, a las diez y ocho comencé yo a hablar. Estoy siendo absolutamente disciplinado. Sé que igualito me van a armar un rollo, pero bueno, ya por aquí me han armado varios, Fidel me mandó, ya pare, y Carrizale también. Me siento bien en verdad, y les doy las gracias, por tanto amor, tanto cariño, tanta fuerza que me transmitieron en estos días duros. Y de aquí por delante, a trabajar unidos, por la victoria, por consolidar la revolución. Y así como dijo el comandante Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria, nosotros podemos, hoy podemos decir, con toda certeza, nosotros, venceremos. Venceremos con la grandeza de nuestro pueblo, la conciencia de nuestro pueblo, y ese amor profundo, que tiene nuestro pueblo por la revolución bolivariana. Un abrazo grande, así es, estrechado, duro, duro a todas y a todos. No tendré vida suficiente para agradecerle tanto cariño. Los amo y los quiero con mi alma. Y así como uno ha dicho siempre que su vida está comprometida con esto, cada instante que me quede de vida, será para luchar junto a nuestro pueblo, en la ruta y en el camino de la revolución bolivariana, por Bolívar y por Chávez, por nuestro pueblo. Un abrazo. Dios los bendiga a todos y a todas. Cuídense mucho. Diez y ocho. Terminamos. Cumplí. Diez y ocho. Diez y ocho.